¡Ya está listo! ¡Guau! Está mucho mejor que antes. Gracias, Jean. De nada, Polly. Es tu turno, Roy. Sí. Te pintaré rápidamente. Gracias, Jean. Amber, ahora es tu turno. Jean, ese es rojo, ¿verdad? Es cierto. Necesito pintura roja para hacer rosa. Fíjate. Si mezclo pintura roja con pintura blanca... ¡Tarán! ¡Optengo rosa! ¡Guau! ¡Sorprendente! Aquí vamos. ¡Estás lista! Muchas gracias. ¡Es mi turno! Ellie, tú vas pintado de verde. Así que si mezclo amarillo con azul, obtengo verde. Está bien. ¡Podemos comenzar! Se nos acabó la pintura. ¿Qué? Ya no tenemos pintura amarilla. Pero faltaron partes por pintar, Jean. Calma. Podría pedir más pintura amarilla a la tienda ahora. ¿En serio? Qué mala noticia. Avísenme, por favor, cuando llegue. Se lo agradezco. ¿Qué fue lo que te dijeron? Lo siento, Ellie. Pero han estado pidiendo botes de pintura amarilla hoy y a la tienda ya se le acabaron. Ay, ¿pero qué voy a hacer ahora? Creo que tendremos que esperar hasta mañana. ¿Mañana? ¿Entonces tendré que salir y que me vean así? No, no puede ser. Es mi culpa. Ayúdenme. Si algo le pasa a Mil, jamás me lo voy a perdonar. No te preocupes, Cleanie. Ella va a estar bien. Roy, corta la electricidad para que la máquina deje de funcionar. De acuerdo. Energía desconectada. Ellie, utiliza tu detector. Enseguida. Veamos. ¡La encontré! Está atascada en el motor. Será mejor que se apuren antes de que se ponga peor. Polly, debemos desarmar la máquina. Buena idea. Amber, tú rescata a la gatita luego de que desarmemos la máquina. Ellie, tú vigila la ubicación de la gatita. De acuerdo. Puedo ver que la gatita sigue ahí dentro. Todo listo, Polly. Bien, vamos a levantarlo. Roy, ¿estás listo? Sí, estoy listo. No te preocupes. Te sacaré de ahí. ¡Milk! Esperen. Un momento. Ella todavía está un poco asustada. Si nos acercamos, va a salir corriendo. Miren allí. Pequeña Milk. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Qué tal si le damos algo que le guste? Yo lo haré. Mira, Milk. Te traje un poco de leche. Está bien. Puedes salir de ahí. Sí. Oh, Milk. Oh. Debieron tener más cuidado. Pero no importa. Yo lo dejaré como nuevo otra vez. Aquí va el concreto. ¡Milk! ¡Perfecto! ¡Hola, Miki! ¡Spooky! Me voy a quedar aquí para que nadie se atreva a acercarse a mi concreto. Nadie va a arruinar mi concreto nunca más. Miki, qué gusto verte de nuevo. No te acerques. ¡Largo de aquí! Ay, pero ¿por qué, Miki? Debes tomar otro camino. Ni siquiera te atrevas a acercarte. Ay, está bien. Voy a cuidar este concreto, aunque eso signifique no dormir. Estoy cansado. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ay, pero... Ay, uh... Ay, ¡eh! Ay, uh... Ay, ¡eh! Ay, ¡ah, ah! Ay, ah, ah, ah! Creo que me quede dormido. ¿Qué pasa? No puedo moverme. ¿Qué es esto? Estarás bien, Mickey. Ya llegamos. Está completamente atascado. ¿Qué dices? Completamente atascado. Están diciendo que mi amado concreto me atrapó. Calma, Mickey. Te rescataremos pronto. Roy, rompe el concreto y saca los neumáticos. Sí, Poli. Bien, ahora juntos. Poli, creo que casi terminamos. Está bien. Entonces vamos a sacar a Mickey de ese concreto entre todos. Está bien. ¿Están listos? Todos al mismo tiempo. ¿Listos? Uno, dos, tres. Lo lograremos. Soltémoslo aquí. Ahora, solo atráiganlas usando las lámparas y tómenlas con las pinzas. Muy bien. ¿Están todos preparados? Sí, manos a la obra. La salvaré. Espero que esto funcione. ¡Sáquenla! ¡Deprisa! ¡Listo! ¡Me salvaste! ¡Sal, oruguita, por favor! ¡Sí! Poli, la oruga está en tu cabeza. ¿Qué? ¿En mi cabeza? Descuida. Yo me encargaré. No te muevas. No, espera, Roy. Yo lo haré. Hola, pequeñín. Disculpa. ¡Todas reunidas! ¡Buen trabajo, Poli! ¿Desde cuándo le tienes miedo a los insectos, eh? Desde hace bastante. Hace mucho tiempo ayudé a un gato a bajar de un árbol. Un montón de gusanos cayeron sobre mí. Creo que todo comenzó ahí. ¿Es por eso que le temes a los insectos? Sí. Pero, Poli, en realidad los insectos no nos hacen daño. Muchos de ellos son extraordinarios y pueden llegar a ser muy útiles. Simplemente recuerda que esas pequeñas orugas son bebés y quizás el miedo desaparezca. De hecho, después de todo esto, creo que superé mi miedo. Qué lástima. Planeaba hacerte bromas con eso durante mucho tiempo. Parece que lo superaste demasiado rápido. ¡Poli! ¡En tu cabeza! ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué tengo? ¡Quítenmelo! Oye, Poli, creo que no lo superaste del todo. ¿Era una broma? Oh. Ya verán. ¿Qué? Hoy es cumpleaños de Ellie. Ay, lo anoté en el calendario, pero lo olvidé por completo. ¿Cómo se me pudo olvidar si es el mismo día que cumpleaños Mary? Amigos, ¿qué dicen si le organizamos una fiesta sorpresa? Pero, Poli, no tenemos mucho tiempo. Oigan, ¿y si le pedimos ayuda a la gente del pueblo? Es una buena idea. De esa forma podremos organizar todo más rápido. ¿Qué opinas, Roy? Yo digo, adelante. Hagamos nuestro mejor esfuerzo para preparar el cumpleaños de Ellie. ¡Vamos, equipo! ¡Ánimo! ¿Por qué está tan oscuro aquí? ¡Poli! ¡Amber! ¡Roy! ¿Dónde están todos? ¡Elly! ¡Spooky! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? ¡Tarán! ¡Feliz cumpleaños, Ellie! ¡Guau! Te felicitamos en este tu día. Todos te deseamos que seas siempre feliz. ¡Feliz cumpleaños, Ellie! ¡Gracias! ¡No se olvidaron de mi cumpleaños! ¿Pero qué esperas, Ellie? ¿Por qué no le soplas a las velas? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Tarán! Aquí tienes tus regalos de cumpleaños. ¡Guau! ¿Es para mí? ¡Claro que sí! ¡Ábrelo! ¡Me dio curiosidad! ¿Qué te dieron? ¡Sí! ¡Yo también quiero saber! ¡Espera! Tienen que cerrar los ojos. Esto es una sorpresa para todos, así que por favor háganlo. ¿En serio? ¿Segura? Muy bien. Entonces, cerremos los ojos. ¡Tarán! Una hélice con luces fluorescentes. De ahora en adelante, Ellie brillará en la oscuridad, así nadie olvidará su cumpleaños. ¿Qué les parece? ¿Qué te ocurre? ¿No te gustó tu regalo? ¡Sí, claro! La verdad es que me encantó. Pero no necesito de regalos cuando todos mis amigos están aquí conmigo. Entonces, ¿quieres decir que no te gustó el regalo que te di? No, Jean. Sí me gustó y mucho. Eso no importa, Ellie. Nosotros te queremos. No podemos imaginar un mundo sin ti. ¡Te queremos mucho, Ellie! Hoy es el día más feliz de toda mi vida. ¡Yujú! ¡Gracias, amigos!